Desde las 10 de la mañana con dos minutos abrió aquí la mesa de votación en Córdoba donde cientos de panistas se han acercado para elegir al que será su candidato a la presidencia de la república Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill o Ernesto Cordero Ahora ya son poco más de las 4 de la tarde y ya han cerrado las votaciones Nos comentaban hace rato antes de que cerraran que alrededor de 700, 600 personas acudieron en la mañana de hoy domingo Lo que ha primado el día de hoy es mucha efusión, mucha participación de los panistas Acá en lo que es la avenida 2 en el centro de Córdoba había una fila que era de aproximadamente una cuadra Todo el día estuvieron llegando personas panistas acá para poder votar Y en este momento lo que están teniendo ya son algunos resultados en otros puntos del país Y hay también muestras de celebración Otra de las características que ha ocurrido durante el día de hoy es que han habido también algunas acusaciones Porque se han dicho que hay compra de votos, coacción Algunos también se quejaban porque decían que su nombre no aparecía en la lista Y pues no pudieron realizar su votación En resumen lo que podemos comentarles es que ha habido mucha participación De hecho eso era lo que destacaba tanto el presidente del PAN acá, Jorge Luis Martínez Ballesteros Y también otros tipos de representantes y líderes del PAN que se han acercado el día de hoy Así que solamente estamos esperando a que se den los resultados aquí en el centro de votación en Córdoba, Veracruz ¿Usted es activo o adherente? No, adherente ¿No apareció en la lista? No, ni en la adherente ni activo ¿A qué se debe usar usted? ¿Qué le han dicho a qué se debe usar? No, pues la verdad no sabría lo que se debe Me imagino que, pues errores de papeleo me imagino ¿Y ahora finalmente se van a votar? Sin votar ¿Cómo es excepcionado? Pues sí, así va a pasar con varios Lauro Rincón Hernández ¿Usted es miembro adherente activo? Adherente ¿Qué es lo que espera de estas elecciones? Pues el primero que sean limpias, lo número uno Y que el compromiso que asuma el candidato que vaya a salir elegido, lo cumple ¿Lo cumple? Así es ¿Y Araceli Cabal Vázquez? ¿Usted es miembro activo o adherente? Adherente ¿Qué tal? ¿Qué es lo que espera de estas elecciones? Pues ahora sí que triunfa la mujer, ¿no? Josefina Vázquez Mota, que representa a las mujeres mexicanas Concepción Castro Pérez ¿Usted es miembro activo o adherente? Sí, es activo ¿Qué es lo que espera de estas elecciones? Pues transparencia Y que gane el mejor Que estamos con nuestros candidatos Y que ojalá al final de esto nos unamos todos Eso hay que aprenderle al PRIista El PRIista sea quien sea el que dé el dedazo El que quede en el dedazo, lo apoyan Y aquí en el panismo nos separamos Entonces lo importante en este caso sería Mi único comentario es Al que quede, apoyarlo siempre Porque somos una sola fuerza Estamos viviendo una fiesta a la democracia Estamos dando una muestra que nosotros en Acción Nacional También nuestro voto vale Nuestra decisión Y apoyar al que salga Porque vamos a ganar otra vez la presidencia de México La organización que se ve al interior de este centro de votación Te muestra que están rebastados los caminos ¿No esperaban tanto votantes? Sí, qué bárbaro A mí me da muchísima felicidad Ver a tantos compañeros A tanta gente adherente Que está ya apuntándose en las filas Para luchar por nuestro partido Yo la verdad me siento muy feliz Corte Mire, hicimos un recorrido Hicimos un recorrido Hicimos un recorrido que incluyó todos los municipios del distrito Y todo está tranquilo Lo único es que está generando nerviosismo Es la cantidad que en Córdoba, como siempre ¿No se tenía previsto? ¿No se había planeado tanto votante hoy? Nosotros sí lo tenemos previsto Pero desgraciadamente esta elección del día de hoy La coordina el Comité Nacional de Elecciones Entonces, como que ellos en la distancia No están tan conscientes o tan impregnados De la cantidad de gente que acude a votar Piensan que la gente viene más espaciada Y en Córdoba llega mucha gente muy temprano Toda junta, ¿no? ¿Y a qué espera de este proceso electoral a esta hora? Lo más grato es que vemos que los panistas están saliendo a votar Tanto activos como adherentes Creo que es el momento idóneo para que los panistas Principalmente los adherentes Que triplican al número de activos Creo que es el momento para que demuestren Por qué están en Acción Nacional Por qué están adheridos a Acción Nacional Y por qué vale su voto para Acción Nacional Somos el único partido que está llevando a cabo Un proceso así, democrático, abierto, transparente Y sin duda, creo que Quien resulte triunfador Si es que hoy resulta alguien triunfador Saldrá legitimado Por quien debe de ser Lo que es la meditancia de Acción Nacional En cuanto a Suspiración para la ciudadanía ¿Cómo estarán los tiempos en los procesos? Bien, afortunadamente Yo he hecho una campaña de norte a sur del estado Todavía nos quedan unas semanas Mi forma de hacer campaña es la que me ha dado resultados La que me ha hecho ganar durante dos campañas consecutivas Muy distinta a la que han hecho otros precandidatos En la que el dispendio de los recursos ha sido el predominante En el mío no En el mío yo gasto suela y gasto saliva Y convencemos panistas Entonces Me decían que cuáles eran las oportunidades reales De que yo pudiera ganar En la interna Dije las mismas oportunidades De que cuando competí para ser diputado local Y gané Las mismas oportunidades de que cuando competí para ser diputado federal Y gané Creo que los panistas lo que requieren son votos Y yo tengo votos probados, comprobados En elecciones ganadas Y lo que van a necesitar nuestros candidatos A la presidencia de la república Nuestro candidato o nuestra candidata es eso Votos Necesitará candidatos fuertes al senado Y fuertes a las diputaciones No que se cuelguen de ellos Sino que le aportemos votos Y eso pocos los tenemos ¿No nos tiene una distinta iniquidad Entre los aspirantes de la Obría? La han propiciado algunos Ya lo hemos denunciado Pronto viene una resolución en la que se sanciona A quienes lo han estado violentando la norma Y espero que eso no sea lo que marque la diferencia El día 19 de febrero Yo espero que el día 19 de febrero Los panistas elijan No solo ganar adentro Como grupo Me interesa que elijan ganar afuera Y que elijan sobre todo libremente ¿Alguna anomalía que ya está expresando las notificaciones? Hasta ahorita ninguna Hasta ahorita ninguna Y cada recandidato tiene ahí sus representantes Y bueno, en ese sentido Ellos harán las informaciones correspondientes Si es que hubiera algún caso de irregularidad O algo por el estilo ¿Se está garantizando entonces La igualdad o la equitariedad La igualdad de esta elección Entre los tres candidatos? Sí, yo creo que no hay ningún problema Yo creo que cada quien hizo su campaña Hizo la visita a los libros activos y a derechos Y yo creo que hoy ya nada más va a ser el reflejo Del trabajo que hizo cada uno de ellos Y el que gane el mejor Y todos los panelistas nos uniremos al que queda ¿Por qué el número de los padres ¿Cuántos son los que esperan que voten hoy en el favor? Bueno, mira El padrón que abarca a los adherentes Es un aproximado de 2.400 ¿2.000? 2.400 miembros adherentes Y por 394 aproximadamente activos En ese sentido yo creo que esperamos una votación Al menos de 2.200 Y sería muy valioso que todos participaran Porque también esto va a contar para su refrendo Y bueno, todo aquel que no participe Bueno, pues también tendremos que hacer La depuración correspondiente ¡Aquí está en la cheaperia! ¡Concepina! ¡Cosepina! ¡Cosepina!